La feria niña, la feria, ole la feria de mayo. Cuando me ve mi novio con esta blusilla de engordar, yo no sé lo que se le figura, que me dice que me quiere más, que me dice que me quiere más. La tarde que ya la entrenaba, muy fijo miraba y así me cantó, serranillas, los ojos me duelen porque brillan lo mismo que el sol. Es tu cara una azucena y tu cuerpo un figurín, y tu cuerpo un figurín. Y a mi niña le gustan las perlas del mar, y a mi niña le gustan las rosas de té, y si me quieres chiquita te traigo yo a ti. Oh, la corona de perlas del rey faraón. Tu maestra rosa niña me dijo una tarde con la encrucijada, que me pide el olor de tus labios, y a tu pecho se quiere acercar. Y a tu pecho se quiere acercar. Cogí aquella flor con mi mano y la puse encima de mi corazón, y esta copla fue el lazo divino, que a su vida pa' siempre me unió. Esa rosa que tú llevas en el corazón prendía, ay, en el corazón prendía. No la deshogues por Dios, porque en ella va mi vida. No la deshogues por Dios, porque en ella va mi vida. Y a mi niña le gustan las perlas del mar, y a mi niña le gustan las rosas de té, y si me quieres chiquita te traigo yo a ti. Oh, la corona de perlas del rey faraón. Y si me quieres chiquita te traigo yo a ti. Oh, la corona de perlas del rey faraón.